Ritmo, sentimiento y sabor compadre A vacilar, a vacilar Al ritmo, al ritmo de los rancheros de Río Hable mi amor Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al pueblo Él era de Zacatecas Donde se matan con todo Traía a su pueblo de Chibungo Disparaba a lo tonto A todo buscaba bronca Cuando ya andaba a tomar Si yo ya soy del negocio Soy primo de Beto y Cano Se le soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo lo matara Que me lo lleve al panteón Y le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero Y le dije que no regresó Y eso que es amorcito Vacila, 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 vacila Y es un ritmo inconfundible Ya sabes Por siempre Rochero de Río Mahone Como al año regreso Del bello país de Italia Mi cura se disfraza En la ciudad de Tijuana En el día En el día La famisa Y en la noche Se alocaba Fue a la iglesia Confesarme De todo lo que yo hago A mí me encargaron Matarlos Y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz Pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo Y quien se la asustará Lo que yo hice por usted No es para que se burlaran La vieja en panía es bendita Y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola y cubra Sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando Otra vez hasta el pateón Nomás le pegué seis tiros Y en su tumba Se quedó Oye Pero que historia Compadrito Por falso y traicionero ¿Qué pasó, mijo? Uy, ay, ay